Cuando Lipu, la versión en Bangladesh de Enzo Ferrari, invitó al mecánico londinense al que no le gustan las tonterías, Bernie Fineman, a su taller de Dhaka, las chispas saltaron. Como no lo solucionemos rápido, voy a ir a por ti. A pesar de los gritos, este inverosímil equipo se las ingenió para crear coches maravillosos partiendo de chatarra y también una extraordinaria amistad. Eres mi amigo. Una amistad tan fuerte que cuando Bernie volvió a Gran Bretaña, lo convencimos para que dejase su cómodo trabajo y convencimos a Lipu de que abandonase su vida en Bangladesh. Juntos pondrán sus reputaciones en juego en una nueva aventura, el primer taller de supercoches anglo-bangladesí del mundo. Un negocio que en solo tres semanas convertirá esta chatarra en el supercoche definitivo. Es la historia de las diferencias culturales. Está como una cabra. Aprendiendo a comunicarse... Ya está. Ya está. Quita para allá. Quita para allá. En más de un sentido. ¡Que acabemos el maldito trabajo de una vez! Y presiones que ponen la amistad al límite. Puedo perderlo todo a causa de esto. Todo. Chop Shop Taller de Londres Cuando Lipu y Bernie hicieron sus primeros supercoches en Bangladesh, esta pareja sintió que podrían conquistar el mundo. ¡Lo hemos conseguido! Ahora llega su oportunidad. Lipu ha dejado Bangladesh por Londres y Bernie ha cambiado el coche de empresa por la furgoneta blanca más vieja de la carretera. Juntos van a construir coches preparados para calles pavimentadas en oro. Pero la localización de su nuevo negocio está lejos de los mercados de lujo. Bernie ha escogido esta vieja zona, en el viejo barrio judío del East End, conocido ahora como Banglatown, la zona en los alrededores de Brick Lane y Bednal Green. Su taller estará en un antiguo puente del ferrocarril en la peor zona de Londres. Los vecinos viven todos del taxi y eso ha dado un ligero toque decadente a las calles. Lo que no mejora mucho cuando Bernie y su esposa Lisa le muestran a Lipu el interior de lo que esperan se convierta en una empresa de supercoches. Bueno, esto es lo que tenemos. Estaba en el avión y pensé, me voy a ir a Londres a hacer un supercoche con Bernie y voy a tener un maravilloso y moderno taller. No como el de Dhaka. ¿Y qué vais a hacer aquí? Aquí dentro no hay nada. Fabricar coches, hacer lo mismo que hacía Lipu en Bangladesh. Es un negocio. Ya sabes, es lo que siempre he soñado, tener mi propio negocio, trabajar para mí, trabajar con Lipu, diseñar, crear. Bernie, esto no es un negocio, es un local vacío sin nada dentro. Recuerdo las palabras que Lipu me dijo en Bangladesh. Bernie, no tienes visión, no tienes visión. Y tú no tienes visión. Aquí se necesita mucha visión. Ya estamos quejando. Por suerte para Bernie, Lipu puede ver en la basura cosas que otros no ven. Tengo un presentimiento, Bernie. Me gustan tus agallas, me gusta tu decisión y me gusta verte joven otra vez. Bernie se juega mucho. Puede que sea la peor zona de Londres, pero sigue siendo Londres y eso significa que es caro. 23.000 euros de fianza del alquiler, otros 22.000 o 26.000 por las herramientas. La idea es hacer cada coche con un presupuesto de solo 4.500 euros. No fallaremos, no fallaremos. Bernie no se va a ir a la ruina, ni hablar. No dejaré que pase eso. Es básico para el plan de Bernie que los supercoches salgan por la puerta lo más rápido posible. Tengo tres semanas para comprar el coche, prepararlo, dejarlo listo y funcionando y venderlo. Tres semanas, si no, estoy fastidiado. Por desgracia, hay una cosa que Lipu ha olvidado mencionar. Nunca, nunca se ha hecho un coche en tres semanas, ni siquiera yo. Quizás Bernie debería haberlo pensado antes, porque en fabricar la mayoría de los coches a medida se tardan tres meses o más. Pero ahora es tarde para eso. Bernie ha dejado su trabajo y Lipu lo ha dejado todo. Así que con un presupuesto de solo 4.500 euros y una planificación totalmente irreal, se creará un supercoche de una chatarra que alguien haya tirado. Robert, está pasado, Robert. No, Robert no. Tengo un descapotable ideal, han recortado todo el techo. Ya he tomado una decisión. ¿Qué? ¿Cuál es? Me gustaría, no sé, un coche alemán. ¿Quieres un coche alemán? ¿Qué es? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Audi. Audi. Por desgracia, el único metal alemán que hay en el depósito es este antiguo Serie 3. La leche, ¿cómo está? La carrocería está hecha un asco, pero parece sólido. No me importa. No me importa la chapa. Si la estructura es buena, puedo trabajar con él. El motor tiene buena pinta. Me ocuparé de él. Claro, no te preocupes por el motor. Bernie. Sí. Es este. Vamos a ver cuánto quiere el VGT. Modificaremos un coche alemán. Vamos a hablar con él. Pero en Inglaterra, incluso una chatarra así tiene un precio. ¿Cuánto pide porque nos lo llevemos? Digamos que unos 600. Venga ya, ¿por esto? El motor los vale. Menudo negocio un motor así. Sí, vale esa pasta, vamos. Venga, por todos los santos. ¿Cuánto darías por él? Unos 170. Estás loco. Siempre se puede subir. ¿Estás loco? No va a bajar. ¿Cómo que estoy loco? Mira, acepto 500. Creo que los vale. 400 en metálico. No. ¿Billetes frescos? No. Ni uno menos. Vale, muchas gracias. Tenemos un coche, Lipu. A continuación, Lipu está preocupado por el oído de Bernie. ¡No te oigo! ¡Hay que hacer el maldito trabajo deprisa! Pero tras la diversión, la cruda realidad dice que construir un coche con solo 4.500 euros empieza a resultar difícil. Tenemos que encontrar un sitio donde los hagan al precio más barato que nos podamos permitir. ¿Pero qué precio más barato? El precio me da igual, Bernie. No me toques la moral. Lo que yo quiero es que el coche esté acabado. En la primera parte, Lipu dejó su casa en Bangladesh para montar un negocio con su amigo Bernie Fineman en el East End londinense. ¿Cómo está? El plan de negocio es simple. Bernie y Lipu cogerán un trozo de chatarra y en solo tres semanas lo convertirán en uno de los exclusivos supercoches de Lipu. Es un riesgo enorme. No solo porque haya que vender los coches por más de lo que cuesta fabricarlos. No es barato, hijo, ¿vale? Es un montón de pasta. Entre ambos consiguen a los primeros miembros del equipo. Este es Madier, recién llegado de Polonia. Bernie está empeñado en enseñarle su idioma. Haz esto. Ahora repite conmigo. Dos elefantes... Dos elefantes... Subieron a la colina... Subieron a la colina... Y bajaron. Después está el aprendiz, la toya. Una chica. ¿Una chica? Una chica, sí, ya sabes, una mujer. Puede que no sepa mucho de mecánica, pero sabe cómo ganarse a un anciano. Estoy de rodillas. Y la canción. Finalmente, Lipu ha traído a su hermano Sia, soldador y chapista. En Bangladesh, Sia era la mano derecha de Lipu y ha enseñado a Bernie cómo hacer las cosas al estilo Bangla. Con estos dos imitadores de Elvis, Bernie espera convertir este antiguo BMW en el supercoche más sexy de las calles. Y lo que es aún peor, apuesta a que lo harán en solo tres semanas. ¿Tienes la más remota idea de lo que quieres hacer? Primero desmontar el coche. Lo que veo es un BMW. Se cruza en mi manera de pensar. Vale. Y no quiero ver un coche, solo quiero ver el esqueleto, la estructura. Vale. Para hacer algo nuevo encima. La cirugía radical es un trabajo principalmente de los vaqueros de la llave inglesa de Bernie. La idea es que todo aquello que no forme parte de la estructura se vaya a la basura. Adiós. Pero remodelar lo que quede en solo tres semanas va a ser una tarea casi imposible. Un hecho con el que Lipu se ha topado de frente. ¿Qué ocurrirá si no podemos terminar el coche en 21 días? ¿Podremos poner una excusa? Por esta razón no lo podemos hacer en 21 días. No, no, no. Tiene que estar hecho en 21 días. ¿Sabes por qué? Porque si no está hecho en 21 días, tú no tendrás dinero. Yo no tendré dinero. Se acabó. La fastidiamos. Para aumentar la presión, Bernie ha decidido que el primer coche lo venda a una de las casas de subastas más prestigiosas del país, junto con coches con los que Lipu solo ha soñado. ¡Ni en sueños! ¿Vamos a vender el coche aquí? Sí. ¿No sería fantástico si lo pudiésemos hacer? Con todos esos coches legendarios. Hay que trabajar mucho para tener uno de estos. ¡Oh, Dios mío! Déjame ver uno de cada vez. Son demasiados. ¡Oh, Dios mío! Trabajé en algunos de estos en mis tiempos. La próxima subasta es dentro de tres semanas. Y en este momento lo único que tienen es algo de chatarra y un sueño. He visto esos coches en fotografías, en películas, en la televisión, en revistas, en mis... Dentro de mis sueños. Todos esos coches son reales, no son fotografías. Batman no necesita retrovisor, ¿eh? ¿A dónde, gobernador? Vamos al palacio de Buckingham. ¿Le apetece un sándwich de pepino? No, gracias. Me dan gases. Ha sido una gracia muy tonta, ¿no? Algunos no cambiamos nunca. Inspirado por miles de imágenes de los mejores coches del mundo, Lipu se dirige ahora al East End para empezar la tarea más importante de la fabricación. La creación de un diseño que supere a cualquier coche en la subasta. Cuando estaba en Bangladesh, Lipu siempre bailaba con el diseño, sintiendo la forma hasta que finalmente el nuevo diseño se quedaba fijado en su mente. No sé si es una bailarina o un diseñador. Hay que meterse en el diseño. Para sacarlo. Puede que parezca un poco extraño estar meneándose por el puente del ferrocarril de Bethnal Green. Pero Lipu no va a dibujar un diseño solo porque ahora esté en Occidente. Al terminar sus meditaciones, Lipu es su coche nuevo. Se pone en cuclillas como un luchador de sumo para buscar estabilidad y con el pecho hinchado como un gorila para mostrar su poder. Este será el tema del coche. Sí. Gran potencia. Que vendrá del motor. Y una carrocería de gran apariencia. Sí, así que... Un coche serio. Con una potencia como... ¿Quieres decir...? Que va, que va, no, no. Se activa la gran potencia y es como... ¡Vamos! Eso es, sí. Está como una cabra. La clave para conseguir la imagen de luchador de sumo que quiere Lipu es bajar toda la carrocería del coche. ¡Mierda! Eso se hace quitando los muelles de los amortiguadores y reemplazándolos por unos más cortos. Los traseros son fáciles, simplemente saltan. Pero los delanteros están comprimidos en dos montantes. Y toda la compresión se concentra en una sola tuerca en la parte superior. Eso hace que en la zona haya entre 200 y 250 kilos de fuerza, lo suficiente para atravesarte. En Bangladesh, Lipu simplemente aflojaría la tuerca y rezaría para que no matase a nadie si salía volando. Despacio, despacio y hazlo como es debido. ¿Qué intentas aprender? Sí. ¿Una nueva forma de sacar un amortiguador? Bernie. No. ¿Después de 48 años? Ignóralo, es como un mal olor, ya se irá. Vale. Voy a hacer este maldito trabajo y a ponerlo todo otra vez. Baja el coche y déjame hacer mi burro. El tiempo es oro, son 21 días para el proyecto completo. ¿Me estás hablando a mí de dinero? Ya han pasado dos días. Han pasado dos días. No te oigo. Hay que hacer el maldito trabajo deprisa. A sus 62 años, a Bernie todavía le gusta la grasa. Suciedad, sin guantes, me encanta. Tanto como le gustan los descansos. Me tomaré una taza de té. Pero a pesar del té, el equipo se las arregla para poner el coche a la altura del luchador de sumo, como desea Lipu. Ya es un supercoche, ¿eh? Ya casi es un supercoche, Lipu. Tío, está abajo de verdad. Me gusta. Te diré algo. Has hecho un buen curro, Bernie. Bien. Te diré una cosa. ¿Te gustaría que pusiese un gato debajo de la parte trasera? Espera, 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 espera. Déjame, déjame, déjame que lo piense. Lo siento, señor, lo siento, señor. ¿Ves? Te da ese aspecto malvado que quieres. Sí, ya está ahí. ¿Correcto? Sí. Ahora estás contento. ¿He terminado mi tarea, mi amo y señor? Sí, ya está. ¡Oh! Por fin, lo has hecho, por fin. Ahora el coche está bajo y parece malvado. Así que Lipu puede pasar a la siguiente fase de la transformación. Convertir las líneas estilizadas del maletero de un antiguo BMW en el trasero poderoso de un campeón de sumo. Para crear esa imagen hay que mover las ruedas traseras hacia afuera, con espaciadores de 15 centímetros atornillados a las antiguas llantas. Y para eso se necesita hacer un poco de diseño al estilo Bangladesh. Brillante, así hacíamos las juntas hace años. Fantástico. Pensamiento divergente. Mejor que hacer una plantilla de metal, usamos lo que tenemos. Hermoso. Ahí está, un patrón. Un patrón instantáneo. Si no, tendrías que mandarlo al taller de patrones, para probarlo, ya sabes. Gracias. Con todos esos micrómetros digitales. Los espaciadores de las ruedas que ha hecho Lipu son cruciales para su diseño. Es muy importante porque quiero completar toda la dimensión del coche. Y sin ese espaciador en la rueda no podría conseguir el ancho del coche. Para que sean suficientemente duros, los espaciadores tienen que estar hechos en aluminio de aviación. Así que Lipu visita a un ingeniero especialista que, espera, sea capaz de hacerlos. Me gusta el olor del metal. El olor... Sí. ...de la maquinaria. El metal del que lo harán parece realmente duro. Pero el ingeniero que los va a hacer es escéptico con respecto a las ideas extremas de Lipu. Cinco centímetros es el máximo recomendado. Cinco o siete, yo no recomendaría pasar zumbando por la carretera con espaciadores de 15 centímetros. Sacarás los rodamientos de los tapacubos, imagino. Para Lipu todo eso es palabrería de ingeniero. Él se considera un artista. Así que, si quiere espaciadores de 15 centímetros, los tendrá, sin importarle el riesgo. De vuelta en el taller, está trabajando un artista de otro tipo. Bernie está haciendo lo que más le gusta, fabricar motores más potentes. Y la clave para conseguir más potencia en un motor es permitir que entre más aire. Una forma simple de conseguirlo es alisar el colector de aire. Está fatalmente forjado. He terminado y hay bultos. Tengo altos y bajos. Si el aire entra directo, suave, hace así. El aire, si choca contra algo, si choca contra algo, hay que redirigirlo. Quiero el aire directo. Ese es el tipo de trabajo manual de la vieja escuela que ya no se enseña, lo que probablemente sea una lástima. No es que me hayan enseñado, es que no me quedó más remedio que aprender. Por la simple razón de que era un listillo. Creía que lo sabía todo. Y no era así. Y créeme, cuando me lo mostraron, aprendí. Me enseñaron cómo hacerlo. Tú lo haces así y si no lo haces de otra manera, te voy a dar. Muchas veces lo hice a mi manera y me ganaba una patada. Me iba a casa una vez llegué con un ojo morado. Muchas veces me daban puñetazos en los hombros porque era un chulito que no quería aprender. El torno del dentista también podría solucionar los problemas de idioma de Bernie. Cuando el colector ya está pulido, es hora de que la toya y Maciek monten el motor antes de que Bernie gire la llave del paraíso de los mecánicos. ¿Sabes una cosa? Ya está en marcha. Tal cual. Lo has hecho perfectamente bien, Bernie. Perfecto. En cuatro días, el motor de su primer supercoche está rugiendo. Lo que permite al equipo ponerse con la carrocería. La fabricarán utilizando planchas de metal. Oh, ahí está el metal. Y Bernie ha encargado 250 kilos del mejor acero que ha podido encontrar. Es como la harina, ¿sabes? Cuando quieres hacer pan, necesitas buena harina. Y este envío es como la harina para hacer una buena carrocería con ella. Cuando estaba en Bangladesh, Lipo utilizaba rollos del mismo acero que se utiliza para los rickshaws. Es un material barato y maleable, no como el moderno acero que Bernie ha encargado. Demasiado duro. Tiene que ser blando. Este es muy duro. Oh, Dios mío. Es bueno, pero no me vale. Pero, Lipo, ahora no nos queda pasta para comprar más metal. Eso será un problema. Hay que hacer la carrocería. Si no podemos utilizar esto para hacer los alerones y esas cosas, se acabó. Ya. Es casi el final de la primera semana y ya hay tensión entre los nuevos socios. Hacer un trabajo a medida que llevaría tres meses en tres semanas es imposible. Como resultado, aunque Bernie ha comprado el acero equivocado, Lipo se ve obligado a hacerlo, porque el equipo cada vez va más y más retrasado. Una vez que avanzas y ves que no hay salida, te sientes frustrado. Ahora me siento frustrado. ¿Que me falta todavía? Hoy no podré hacer nada. Más tarde, después de un mal día, hay noticias peores. Eso es, uno terminado, faltan tres. Los importantísimos espaciadores que darán al coche su estructura básica están llevando más tiempo del esperado. Sí, pero no quiero que llegue el lunes y que me telefones y me digas, oh, hay problemas con los remaches, tenemos un problema y van a llegar el martes o el miércoles o el jueves. Se me agota el tiempo, lo siento, se me agota la paciencia. Bueno, creo que lo has oído. No puedo, no puedo entender qué demonios está pasando. Quiero mis espaciadores hechos. Y yo quiero tus espaciadores hechos, ¿de acuerdo? Ellos son los ingenieros, los expertos. Yo no tengo que solucionar aspectos técnicos. Tenemos que encontrar un sitio donde los hagan al precio más barato que nos podamos permitir. ¿Pero qué precio más barato? El precio me da igual. Bernie, no me toques la moral. Lo que yo quiero es que el maldito coche esté acabado. No tengo por qué aguantar a este imbécil. El problema es que si tú, si estás enfadado, no puedes diseñar. Si estás enfadado, no puedes diseñar. Si tienes un lío en la cabeza, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a diseñar? Pero qué caradura tiene, ¿no? Me está diciendo que hablo demasiado. ¿Y él qué? Empezó a decir tonterías. Quiero decir que me pone de los nervios. No aguanto la maquinaria. No aguanto que nadie esté hablando. Todos los problemas me caen a mí. Todo lo llevo yo. Soy yo. Es mi culpa. Está horrible. Trabajar aquí es horrible. Al principio creí que nos lo íbamos a pasar genial y que habría de todo. Herramientas, equipamiento... Y aún no ha dejado de quejarse. Y... y Bernie, no sé. La culpa es mía si no lo terminan a tiempo. Es culpa mía si no le gusta. Tengo el coche aquí parado. No he hecho ni la cuarta parte del trabajo y quiero tenerlo terminado a tiempo. Tengo que tenerlo terminado a tiempo. En este momento, no debería decirlo, pero desearía que no hubiese aparecido nunca por aquí y que yo no hubiese dejado mi trabajo. A continuación, Bernie decide que una rampa de 2.000 euros podría solucionar sus problemas financieros. Tengo que hacer lo que sea para solucionarlo. Es un desastre. Y se separan durante un tiempo para ahorrar dinero y ataques de nervios. Me han desahuciado. Tenemos que venirnos a un taller diferente a terminar el coche. Hay paz. ¿Puedes oírlo? Pero el coche, por fin, llega a la prueba de conducción. Ha pasado justo una semana desde que el excéntrico diseñador de coches de Bangladesh, Lipu, ha empezado su negocio con el malhablado mecánico londinense Bernie Fineman. Es un riesgo enorme para Bernie. Llega hasta aquí y más. Especialmente cuando todo el plan de negocio se basa en gastar 4.500 euros en convertir una chatarra como esta en un supercoche como este en solo tres semanas. Nunca se ha hecho un coche en tres semanas, ni siquiera yo. Su coche tendría que ser vendido junto con Rolls y Mercedes en una prestigiosa subasta dentro de dos semanas. Y como era de esperar, van con retraso. La única manera de volver a su cauce es inflar el presupuesto aún más y doblar la mano de obra del taller. Como Bernie, Julian el chapista ha dejado su trabajo fijo arreglando coches siniestrados por el desafío de algo nuevo. Va a ser extraño trabajar con Lipu porque es un espíritu libre. Pero es algo que estoy deseando, es algo diferente. Terry, el soldador, solía hacer ascensores, pero está convencido de que sus soldaduras darán la talla. El trabajo va a ser un fastidio. Lo que Lipu dice va a misa, pero puede que yo no esté de acuerdo. Por desgracia, puede que tengan a los obreros, pero no tienen el tipo adecuado de acero. Si empiezas a utilizar ese material, tardarás un año en hacer un panel. El tiempo es igual a dinero, días y días. Ahora tengo a dos chicos. Tengo a Terry y Julian esperando para empezar con la carrocería, esperando a que Lipu vuelva con el metal. Estamos aquí sentados, esperando otra vez y otro día sin hacer nada. Se nos acaba el tiempo. Al contrario que en Bangladesh, donde los materiales llegan en rollos... Bueno, aquí está. Encontrar el acero blando y barato con el que Lipu está acostumbrado a trabajar va a ser más difícil de lo que esperaban. Lo que nos queda en stock es... Es esto. Es acero dulce. Del calibre 20. Es realmente duro. Sí. Es muy duro. Tengo que conseguir el metal más blando que se pueda. Al final, Lipu tiene que visitar a la mitad de los proveedores de metales de Londres antes de encontrar el acero que está buscando. Parece que estoy en el lugar adecuado. Puede que todos parezcan iguales, pero para Lipu lo importante es el tacto que tenga. Estas son las planchas de metal perfectas. Perfectas. Planchas de metal blandas. Muy buen tacto. Las trabajamos a mano, diseñamos e inmediatamente las trabajamos a mano. Así que cualquier cosa que puedas manejar con tus manos fácilmente es lo mejor para ti. Estoy impaciente por llegar al taller y empezar a trabajar. Quiero cortar esas planchas como si fuese mantequilla. Cuando Lipu vuelve, se lleva una sorpresa. Los enormes espaciadores de las ruedas que darán al coche el aspecto del luchador de sumo han llegado finalmente. ¿Te gustan esos? Esto es lo que yo llamo unos espaciadores B-52. Sí. ¿Para poner atrás? Sí. Qué bonitos. Con todos los remaches. ¿Buen trabajo? Excelente. ¿Bonito? ¿Está montado con los remaches? Sí, está todo listo. Listo para que lo veas. Sí, puedo ver las líneas. ¡Guau! ¿Bonito? Con los operarios, el acero y los espaciadores finalmente en su sitio, Lipu está a punto de empezar a trabajar, cuando Bernie descubre que los remaches para los espaciadores delanteros son demasiado largos. Lo único que quiero es asegurarme de dónde va esto, porque en el ABS de la parte trasera, si se sale demasiado, lo va a aplastar todo. Y si eso pasa, va a ser pero que muy caro. Demasiado largos. Eso significa que hay que hacer unos cortes al estilo chop-chop. Y con Lipu desesperado por ponerse con la chapa, no está de humor para dejar que Bernie haga los cortes. Los mecánicos no cortan, cambian piezas. No. Solo las ponen dentro. No, 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 el que cambia piezas es el operario. ¿Soy yo un operario? ¿Me estás insultando? ¿Quieres que te dé una? Pero no eres chapiza. ¿Quieres que te dé una? Chapa, Bernie. Yo trabajo con chapa. Maravilloso. Por todos los santos. Bueno, hazlo. ¿Qué? Pues lárgate. Puede que no sea el más rápido, pero me gusta hacerlo a mi manera. Y por lo menos, si lo estropeo, lo habré estropeado a mi manera, no a su manera. ¿Me entiendes, Maciek? Entiendo todo. Muchas gracias. Mira lo que puedo hacer por ti. Déjame enseñártelo. ¿Sabes lo que quiero que hagas por mí? Lárgate. Uno, dos, tres... Bueno, estoy impaciente por poner esas llantas en su sitio. Pero me llevará por lo menos dos horas cortar todos esos remaches. Nirvana. Relax, Max. ¿No está aquí? Es solo una aparición. No está aquí, en realidad. Aunque van muy retrasados, Bernie es demasiado cabezota para dejar que Lipu se encargue de esto, lo que significa que se tiene que quedar después de la hora de irse a casa. A la mañana siguiente, el trabajo está aún más retrasado porque Lipu y Sia prueban por primera vez la nieve. Mis dedos están helados. No sé, no siento nada. No tengo sensibilidad en... los dedos. Los atacan desde la puerta de al lado. Lipu. Vamos. Vamos. Pero cuando finalmente empiezan a trabajar, es hora de que el nuevo equipo deje claro quién es una autoridad en el proceso. Nos han dicho que empecemos por las ventanillas, las cerraduras, los tiradores y todo eso para que se pueda marcar por dónde empezar. Alinea los alerones para que cuando estén marcados todo esté perfectamente alineado. Para que en caso de desmontar algo y volver a colocarlo, siga todavía alineado. Buena idea. Sí. Sí, muy buena idea. De repente parece que las cosas despegan. Y tienen que hacerlo. Para hacer la subasta dentro de dos semanas, el coche tiene que estar listo para una prueba de conducción en solo 36 horas. Y con el nuevo equipo trabajando tan duro, ya está empezando a tomar forma el luchador de sumo. Lo siento, es el ajo. Encendido como en un motor automotriz. Cuando alcanza cierta temperatura, funciona perfectamente bien. Lo mismo que el cuerpo humano. Una vez que entras en calor, puedes seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando hasta que las cosas estén en su sitio. Lo que estoy haciendo es sacar la carrocería hacia afuera para que la rueda vaya adentro. Y después continúe así el resto. Ya. Simple, lo alargas y pones otra vez dentro de la rueda. Es una locura. Pero está bien. La forma trasera del coche se define por los enormes separadores de las ruedas. La pregunta clave ahora es cómo hacer que la parte delantera fluya hacia la trasera. Me duelen las rodillas. Y de nuevo, el diseño del hipu merodea por algún lugar de su cabeza. Esto va a ser parte de la aleta. Toda la aleta vendrá... Correcto. Aquí. Esto será la aleta. Vale. Está bien, pero antes de empezar a cortar, prefiero... No quiero esperar, a cortar. A ver, no lo puedes solucionar todo... Pensando. Pensando. Esta idea de puedo hacerlo y vamos a soñar es nueva para Julian. Pero parece que le está cogiendo el ritmo a las cosas. Al contrario que estos dos mecánicos que solo pueden observar con los dedos cruzados. Con el último corte queda al descubierto el alma del nuevo diseño del hipu. Me gusta. Esta es principal, la línea del coche. Se parece a lo que imaginé. Lo veo. ¿Lo ves? Lo veo, lo veo. Sí, vale. Lo veo. Y tiene buena pinta. Mañana será otro día. Buenas noches, buenas noches. Esa misma noche, justo 24 horas antes de la prueba de conducción, Lipu finalmente ha transferido el diseño de su cabeza al coche. Pero a la mañana siguiente, con la planificación aún en la cuerda floja, Bernie lo echa todo a perder en forma de gran elevador para coches. Mira esto. Este es Lipu, el que puede sacar a cualquiera de sus casillas, ¿vale? El coche está aquí, ¿vale? Y nosotros aquí. A ver, ¿cómo se hace a tu maldita manera? ¿Sabes qué? Para concentrarte, necesitas un lugar tranquilo. Con menos gente es mejor. Si la gente está trabajando o instalando maquinaria pesada y yo estoy diseñando por aquí... No funciona así, Bernie. Necesito dinero ahora, ¿vale? Tengo esta rampa dentro. Puedo ganar dinero extra. Podría hacer revisiones. Eso podría traer reparaciones. Eso nos daría dinero. ¿Para qué hemos montado el taller? Para coches a medida. Aquí diseñamos coches. Reparar coches y crearlos de la nada no es lo mismo. Entiendo que necesita dinero. Lo necesitamos para el taller. Pero las cosas se hacen esperar. Hay que ser paciente. Se tardará todo el día en instalar el elevador, lo que es un problema porque la prueba de conducción es mañana. Así que Lipu tiene que encontrar una manera de echar al resto de la gente. Nadie por aquí. Nadie. Nadie. Estamos haciendo la carrocería. Voy a intentar hipnotizarme a mí mismo. Increíblemente parece que funciona. Y pronto el coche sumo vuelve a estar encauzado hacia la prueba de conducción. Quedan solo 12 horas. Y aunque parece que está muy lejos de terminar, Lipu, que siempre es optimista, está convencido de que llegará a tiempo. Ha sido un muy buen día para mí hoy. Y estoy realmente feliz. Hoy es el mejor día desde que he empezado este proyecto. Con buen ánimo, se trabaja hasta bien entrada la noche. Aunque están enfrentados, Bernie decide que va siendo hora de que Lipu mejore su dialecto londinense. Repite después de mí con acento, ya está. Ya está. Quita pa' allá. Quita pa' allá. Ya sabes, hablarías bien el dialecto, ya está, quita pa' allá. ¡Oh, hijo mío! Mientras Terry y Julian están soldando lejos, la decisión de Bernie de doblar la mano de obra parece que está dando resultado. Es increíble lo que se hace con un equipo de trabajo. Aún parecen excursionistas felices, son las doce y media, la noche es joven. Pero yo no. Cuando Bernie ya es dos horas más viejo, apagan las luces a las dos y media de la madrugada. Pero lo han conseguido. El coche está listo para volar a la mañana siguiente. Hace menos de dos semanas, este monstruo era una chatarra oxidada. Ahora, esta creación de 200 caballos de potencia está chupando la sangre a sus creadores. Está a medio terminar, pero ya está en el buen camino para convertirse en un supercoche de 22.700 euros. ¡Oh, Dios mío! ¡Volando! ¡Vamos volando en esto! ¡Estás volando! ¡Estoy volando, Bernie! ¡Estoy volando! No tenía ni idea de lo potente que iba a ser el coche luchador de sumo. Es como... Pero a pesar de toda su potencia, el coche sumo no es aún una belleza. Y por falta de dinero, Bernie tiene que alejarse de él. Me han desahuciado. Tenemos que venirnos a otro taller a terminar el coche. Estoy feliz esta mañana porque hemos sido capaces de conseguir otro taller. Lipo ha traído el BMW hasta aquí. Va a hacer todo el trabajo de moldeado de chapa, el pulido, el montaje y la pintura. Es todo un verdadero desastre. La idea de Bernie es que mientras Lipo trabaja en otro taller, él puede aceptar algunos trabajos que le den dinero para mejorar sus finanzas. Está fuera de mi vista. Está todo tranquilo. ¿Se le oye? Ya no le tengo que escuchar más. Puedo terminar el coche como yo quiera. Me encanta. A continuación, el día de la subasta está cada vez más cerca. Bernie y Lipo trabajan en talleres separados y su relación está pasando por una crisis. Puedo perderlo todo por esto. Todo. Hace solo dos semanas, Bernie y Lipo montaron un nuevo negocio en el East End. Ya sabes, esto es lo que siempre había soñado. Cogieron un BMW destartalado de un desguace y con solo 4.500 euros y un equipo de supermecánicos, están a medio camino de convertirlo en una máquina diabólica. En un monstruo de 22.000 euros, capaz de esnifar las líneas blancas de la carretera. Pero la sucesión de trabajo y falta de dinero ha puesto una gran losa sobre su relación. Tú no tendrás dinero, yo no tendré dinero. Si quieren evitar la bancarrota, el coche tiene que estar listo para salir a subasta junto con algunos de los coches más deseados del mundo en solo dos semanas. Pero con los chicos en el descanso del almuerzo y Lipo y Bernie fuera consiguiendo piezas, la desgracia los golpea. Nosotros llegamos y ya vimos que estaba todo ardiendo. Terry y yo estábamos en la cafetería. Apareció Sia y nos dijo que el coche estaba ardiendo. Volvimos y nos encontramos que el coche estaba en llamas. Los bomberos lo apagaron. Hemos perdido todo el trabajo. Estoy sin palabras, tío. Cuando nosotros llegamos, ahí había llamas. Cuando los bomberos investigan, descubren que una chispa de uno de los soldadores provocó que el cableado se prendiese. Es increíble cómo ha ocurrido. De una chispa diminuta. No se puede culpar a nadie. Lo teníamos que haber comprobado todo. Por lo que conozco a Lipo, se pondrá como un loco. Ya sabes, él no sé qué va a pasar. No va a estar muy contento. Nadie va a estar contento. Se ha perdido mucho trabajo aquí. Mucho trabajo. Bernie. Sí, soy Terry. Ha habido un accidente en el taller. ¿Se ha incendiado? Sí. Un accidente. Una chispa bajo el capó, creo. Bueno, esa es la cuestión. Muy bien. No está contento. ¿Qué ha dicho? Que a quién le tiene que patear el culo. No lo veré. Dijo que volverá lo más rápido posible. Si no fuera por esa chispa, este coche podría haber conseguido unos cuantos miles en la subasta. Ahora, el destino del taller pende de un hilo. Es como esperar por los bomberos, amigo. Me temía esto, Lipo. Vaya que si me lo temía. ¡No! 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 Pero, ¿qué demonios? ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios ha pasado, Bernie? ¿Por qué? Venga, anda. Déjame, no me toques. No queda nada. Ha desaparecido totalmente. ¡Oh, Dios mío! Vamos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? No me lo creo, Bernie. No me lo creo. No es cierto. Es como una maldita pesadilla. Es una maldita y asquerosa pesadilla. Lo había hecho todo. Casi todo estaba terminado. Es como un recién nacido que nace y... sale muerto. ¡Qué calor tuvo que haber aquí! Mira, incluso ha derretido el serbo. ¡No! Puedo perderlo todo a causa de esto todo. En la próxima entrega de Chop Shop... ¡Vamos, sácalo todo fuera! ...el fuego los persigue. No hay vuelta atrás, Lipo. Somos luchadores. Nos defenderemos. Y continúa la historia de amor. ¡Una maldita chispa! ¡Una chispa! A pesar de los gritos, el coche sumo renace de sus cenizas para mezclarse con los coches más rápidos del mundo. kilómetros. ¡Grohen! 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 Mi premio! ¡Grohen! ¡Grohen! Gracias.